day Echense para allá ¿Dónde está el día? ¿Rejame? Allá atrás Pánes y huevos Hay que el huevo más amarillo ¿Qué? Está rico A ver Mira qué croissant es más rico A ver y 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 En.. ¡Guys, mira la iglesia! ¡Aplausos! ¡Leonardo! Papi, ¿estás divertido? ¿Estás divertido? ¿Estás divertido, todos? Señores ¿Quieres un foto aquí? No, sí Está lindo, muy lindo ¡No, no! Es un foto, un foto Un foto Un foto ¿No? Usted hace un foto ¿Qué es la medicina del nuevo mundo del primer siglo? ¿Qué es la medicina del primer primer? 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 ¿Qué es la medicina del primer primer primer? ¿Qué es la medicina del primer primer primer? Gracias. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Lo que abuelo dijo que quería era la vela de Vaticano. ¿De Vaticano? Ajá. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, los tienden? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Cuál es el horario? ¿Dónde vamos? ¿Suscríbete? ¿Está rico, verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí viene Bye Eloís Bye We're going fast Hello Eloísa, wait for money Weezy ¡Gracias! ...romando I will show you the symbol of the species, which you will have to find ...I don nich to see… there is a red lily at the access, the lower part of the bell tower many, many Y aquí hay un lily, que es el símbolo de florence, que tendrás que dibujar tu propio símbolo, por eso tengo papel y penílidos para ti. ¡Wow! ¡Qué bonito slag! Yo estaba dibujando una flor. ¡Wow! ¡I will! ¡Aquí está! ¿Qué pasa con la turismo? ¿Qué pasa con las другие en los que están en los que están aquí? Bueno, es el lugar muy importante, lo que está en la Universidad de Ecuador. El área de la Universidad de Ecuador no está en un museu, pero más allá del lugar estamos ahora, Y ahora, aquí está la escuela de Calián de Calián de Calián de Calián de Calián. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, I post video! ¡Mami! ¡Suscríbete! Probably the most famous culture in the world I did not think it was that big It is, uh, it's a mess Do you know who David was? Do you know who David was? ¿Y a quién? ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? ¿He fue a hero? ¿Recuerdan cuando empezamos a preguntar sobre los heroes? ¿Hero? Pero, en realidad, un joven como tú. ¿Puedo ser cualquier persona? ¿No? 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 ¿Alguna? ¿A qué te Snowdena? ¿No? Not día de la casa. ¿Qué es esto? Por cuatro veces los vivas. Claro, sí, la escuela. ¿El estamos viviendo para construir Runner? ¿Es como una persona chica ? ¡Gracias! 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 ¡Chin-chi! ¡Salute! Salam ¡Salud! ¡Oh, let's do a toast! ¡Toast! ¡Chin-chi! ¡Cin-chi! ¡Gracias! 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 la mamá brinda ahí con Mari y 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 están haciendo ya empiezan a hacer el homenaje de resurrección oye los niños los niños no se vayan para adentro en tu mundo y 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